¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, que no me escuchen los jefes de la emisora, no, ya sé que nos den dos horas más, socorro Ok, ahí voy Son cosas mías, yo quiero comenzar esta mañana Asomando esta pregunta Para ustedes que ya están bien despiertos hasta ahora en la mañana Entonces quiero asomar esta pregunta Para que la consulten con la familia Con los amigos en el trabajo En el estacionamiento en la universidad Sí, en la universidad Mientras hacen el examen y los demás están Están respondiendo y ustedes por no estudiar están escuchando radio Ok, esta es la pregunta Ojalá, a mí me encanta este programa de ¿Cómo se llama? El programa de... ¿De quién? Anarela Bono ¿Cómo se llama? ¿Vitrina? No, lo actual Lo actual Lo actual Un beso a Anarela que está más loca que una cabra Y... Pero a mí me encanta la locura de Anarela Anarela tiene una locura que... Que conviene Que conviene para alguien que vive en un país como este Anarela es como una loca que sacan de... De... De un lugar fantástico, maravilloso Donde ella es feliz con su familia Y qué bueno que así sea Y entonces la sacan de ese lugar Para hacernos felices a los demás Y luego la meten en ese lugar Para que ella no... No se ensucie con las dificultades que tenemos Mantengan a Anarela Bono Sí, yo la quiero así Creo que los venezolanos la necesitamos así Ok, otro lado tenemos a María Corina Para todo lo demás Tenemos a María Corina Que por cierto Mantiene un triángulo amoroso con Uribe Y con Reynaldo dos Santos Ay, yo me... Amoroso Amoroso Es que eso es el triángulo amoroso Del infierno perfecto Yo pensé que Reynaldo no Reynaldo dos Santos No, Reynaldo no No, pero en un momento yo dije Uribe Y dije María Corina Ay, sí Tú puedes repartir las cosas como tú quieras Y no hace falta que lo digas Mira, entonces luego Ahora, son cosas mías Esta es la pregunta Son cosas mías O Nicolás Ustedes la pregunta con atención Por favor No, no, no Estoy súper atento Porque esto me tiene confundido Hoy en la mañana Me tiene realmente confundido Yo no quisiera Estamos ya a las puertas del fin de semana Y no puedo pasar sábado y domingo de esta forma A ver Yo requiero Yo solicito ayuda a través de las cuentas De las redes sociales Arroba Unai Amenábar A ver A ver Cuál es la respuesta A esta intriga Que yo tengo en este momento Mi otra puente es Arroba Topollillo Ahí va Son cosas mías Ajá O Nicolás Sí Está saltando la talanquera Saltando la talanquera Saltando la talanquera Ah bueno Ajá Ajá Sí, no Yo estoy también Muy bien Hoy de nuevo con la pregunta Usted puede repase su respuesta Ajá Son cosas mías O Nicolás Está saltando la talanquera Esa es la pregunta Oye yo La pregunta que yo me hago Fíjense Anoche Anoche Porque yo pregunto esto Anoche Pidió Nicolás A los venezolanos Autoexigirse Trabajar Y no esperar Que papá Estado Resuelva todo Bueno Pero por Dios Espérate un momento Ya vale Que estamos hablando Compadre Mi compañero Nos tiene 16 años Caminando por esa ruta Llevándonos a ese patio Y de pronto Cuando va a salir con esta Presidente Yo necesito esto Por favor Bueno Te hemos quitado Para la marcha Claro De verdad Mira Yo quiero ir a trabajar No porque eso significa Que es probable Que tú progreses Exactamente Te hagas De un éxito Personal Y colectivo Individual Que tú te Te agrupes Para hacer este trabajo Y de repente Formes una empresa En algún momento Requieras Algún tipo De De Préstamo O O dólares Y todo aquello Y si te va bien En la vida Eso hay que expropiarlo Eso hay que expropiarlo Va a terminar mal Entonces Y trabajar Para qué De pronto nos dicen Autoexigirnos Pero por qué chicos Hacen esta cola De 14 kilómetros Ahí en En los próceres Y todo aquello Para comprar una pata de pollo Y un litro De un cuartico De leche Está bien Dos días La cola esa ¿Qué más vamos a pedir? ¿Qué más vamos a pedir? ¿Y por qué vamos a pedir? Papá Estado Es papá Estado Claro Chicos Mira la carretera Las vías Lo aquello La banda para los huecos ¿Y acaso Bolívar Cuando La campaña Miraba y todo aquello Él tenía Por lo menos Unas topitas así No Había huecos Había rocas Había que escalar la montaña Quitarse el monte encima Con toda esa cuestión De chikungunya Entonces No vale No no ¿Por qué? Por Dios No 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 Más aviones Más aviones ¿Y acaso no? ¿Para qué más aviones? No y para qué No vale ¿Acaso Bolívar tomaba aviones? No tomaba ¿Acaso Bolívar tomaba aviones? No tomaba Ah bueno En otros países hay aviones Bueno Múdate pa' allá Vale Múdate pa' allá Vale No vale Múdate pa' allá Vale No 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 Entonces Ahora viene anoche Anoche Nicolás Y le dice a los venezolanos Que debemos auto exigirnos Esta palabra de verdad Que Las personas que sean muy sensibles Yo les recomiendo Bájenle un poquito Volven a la radio Trabajar Suena fuerte Suena fuerte Y no esperar Que papá Estado Resuelva todo Y eso lo dijo Precisamente regalando Unas casas O una cosa ¿Qué es eso? No lo sé Y ahora abren la importación de carros ¿Verdad? Abren la importación de carros Y uno se pregunta ¿Dónde No fueron a parar ¿Verdad? Aquellas cadenas ¿Se acuerdan? Donde habrían Inauguraban una planta de carros Y había un montón de carros Que se perdían en el horizonte Hasta allá Hasta donde Venezuela limita con China Y le regalaban Y le regalaban cuatro carros A cuatro señores Que necesitaban su carros Y lo regalaban Dice aquí Papá Estado Resuelva todo Bueno Y le regalaban los carros A estos señores Y todo aquello ¿No? Pero lo cierto es que habían carros ¿Qué pasó con Benirán? Con Benirán Con el otro Con el carro Con el tamanaco El tiuna El topullito ¿Qué pasó con todo eso? No, no los he visto ¿Tú te acuerdas El Mesmo Mesmo? Que era la camioneta nueva La camioneta nueva Que venía con quemacoco ¿La Mesmo Mesmo? El Mesmo Mesmo Que era la nueva versión Cuatro puertas La nueva versión del Mesmo Que es cuatro puertas Sacaron para el año siguiente Una versión mejorada Que sí traía las cuatro ruedas Que era el Mesmo Mesmo El Mesmo Mesmo El doble Dos veces Dos veces Mesmo Es mejor que Mesmo Claro Era el eslogan ¿Te acuerdas? Dos veces Mesmo Es mejor que Mesmo Era muy bueno Es Mesmo Es Mesmo Es excelente Exacto Cuatro por cuatro ¿Qué pasó con eso? No sé Porque ahora se ven obligados ¿Verdad? A abrir las puertas A traer ¿No? La producción automotriz Quien pueda hacerlo Sí porque además Hay que tener dólares Sí señor Es requisito De otros países para acá O sea ¿Qué pasó chicos? Con ese reimpulso A la producción nacional Son dieciséis años Compañeros De verdad ¿Cuánto tiempo más quieren? Luego ayer Estoy escuchando Ay me tomo un poquito De arsénico Solo poquito Luis Por favor Solo poquito La medida es usted Lo único Lo único que me limpia Así las vías respiratorias Mira Es lo mismo Ayer estaba escuchando Una declaración También de un representante Del gobierno Justificando Los retrasos Y en la gestión De cualquier organismo De cualquier oficina De gobierno ¿Verdad? Y este señor decía Todavía ahora Son dieciséis años Decía Bueno vale Este momento Es que esto es un vicio La corrupción Es un vicio Que venimos arrastrando De la cuarta república Los revolucionarios Rechazamos la corrupción Ok Yo me pregunto ¿Quiénes están En los lugares Ocupando espacios De gobierno ¿Verdad? Hoy día Que no sean los revolucionarios No sé O sea la corrupción Sigue siendo Algo que se metió ahí Desde hace ¿Cuántos años ya? Dieciséis Dieciséis años Tú a mí No me Das No tiene ningún sentido Es como el mesmo mesmo Es como el mesmo mesmo El mesmo mesmo Ustedes recordarán El mesmo mesmo Era esta camioneta Que luego nunca sacaron No Pero la primera La mesmo La mesmo era Esta camioneta Todo terreno Que bueno Que no tuvo Tenía cierto De perfecto Porque era la primera Sacaron un nuevo modelo Que era la mesmo mesmo Y esa camioneta Mesmo mesmo Y la mesmo Vino para romper Con la cuarta república Y aquel carro De la cuarta república Llamado El Merucorina El Merucorina El Merucorina La Merucorina No lo lograba No lo lograba La Merucorina Muy chimba Y entonces vino esto Es impresionante De verdad El Como le dan la vuelta al casé La vuelta al casé Y hay gente que nada más Tiene reproductor Para esa musiquita Claro La culpa es del gobierno anterior Increíble Bueno Entonces Ayer Nicolás también dijo Dice Anoche Tenemos que acelerar La entrega de viviendas Tenemos que acelerar La entrega de viviendas A lo que un camarada Que estaba cerca Respondió Bueno chicos Pérate un momento Pero es que Si no estamos en elecciones Le respondió Y Nicolás Nicolás Ahí mismo dijo Mira Cutupla cupla Qué buena respuesta Cuando él se queda así Un poco perturbado Por algo Que no le Una suma que no le da Entonces el hombre agarra y dice Cutupla cupla Y eso significa Vamos a cambiar Vamos a cambiar el tema Y ayer fui al juego de béisbol ¿Qué tal? Sí, sí, sí ¿Desde cuánto? Ayer Yo tenía ¿Cuándo inventaron el béisbol? El 44 era Yo tenía el 44 que no iba Y fui a Fui a este juego de béisbol Leones Contra Magallanes Eso Me lo venía aprendiendo en el carro Me lo venía repitiendo en el carro Para no poner la torta Fui a este juego Leones Magallanes Así es ¿A cuál le ibas? Por casualidad Yo le iba Al deporte Al deporte Me parece tremendamente dañino A los venezolanos Me parece dañino Tomar partido Entre compatriotas No puede ser Yo también estaba en el estadio Y lo más loco ¿Estaban juntos? No, no, no Fue casualidad Y yo a lo lejos A la distancia Me preocupo Porque conozco tanto a Luis Que como a 500 metros Me di cuenta que era Luis El que estaba en la cabina De unión radio lejísima Y le dije Se chaten Y le escribí inmediato ¿Tú estabas ahí Luis? Claro que sí ¿Estabas narrando el juego Con la gente de Unión Radio? ¿Tú leíste esas amenazas En Twitter De cosas horrendas Contra Unión Radio Yo estuve narrando el juego Un ratico Solo un ratico Solo un ratico Luego alguien me tomó Por el cuello Y me sacó Me sacó por la Me trancaron Y se escuchaba el doble llave Crac, crack, crack No sé por qué Bueno Para proteger La cabina de Unión Radio Bueno, estuve haciendo Algunas acotaciones Hacia el deporte Cosas que creo yo Considero que no están bien Y otras que hay que mejorar Y de pronto vale Me entro Ese gancho Me agarra por la Un gancho Era como un garfio ¿Qué clase de comentario? Por la parte de atrás De la chaqueta Me sacan Por el garfio Y me ponen afuera Y doble llave A la puerta Crac, crack ¿Recuerdas qué comentario Estás haciendo? Mira No lo sé Pero lo que sí te puedo decir Que es la experiencia De ir al juego Una cosa Primero fantástica Encontrar tanta gente ahí Ese lugar estaba repleto Una maravilla Y todo el mundo comportándose Como tiene que ser y tal Y fui a este juego de béisbol Leones Magallanes La cola La cola para entrar al estadio La cola se juntó Fíjate tú La cola se juntó Con la cola para entrar Al mercado en Fuerte Tune Es lo que llaman La cola perfecta La cola perfecta Era La super cola Entonces Esta cola que se forma Por ahí por el área De los próceres Que son como dos vías Que hace la cola la gente Sí Kilómetros En kilómetros En kilómetros Entonces te entregan El medio pollo Y un jugo de naranja Y no puedes volver En una semana Claro Entonces esa cola Se juntó con la cola Que había Para entrar al estadio De béisbol Y entonces era La mamá de las colas La mamá Era como una cola Con el símbolo infinito Bueno la cola era tan larga Que en algún lugar Del universo La muralla de La muralla china La muralla china Sentía envidia Oye algún día Yo quiero ser Como la cola Que se hace Entre mercado Y el juego de béisbol En Venezuela En algún lugar del universo En China Dijo la cola Sí La muralla china Bueno entonces Es impresionante Ahora como han cambiado Las cosas en el estadio Yo sí He ido a algunos juegos Hace mucho tiempo Y las cosas han cambiado Dramáticamente En el estadio De béisbol Yo recuerdo anoche Yo escuché a un señor Bueno la primera vez Que yo fui a un juego De esto Era una época En que uno iba para el estadio Y mínimo te pegaban Una toronja en la nuca Yo me acuerdo Pero perfectamente de eso Una toronja en la nuca O te caía una cáscara De huevo en la cabeza O sea la euforia La emoción La euforia del público Se demostraba En qué cantidad de fruta Y de cuestión De conchas de porquería Te pegaba en la cabeza Un tema de escasez Que ya no hay tanta fruta Y tantas cosas Bueno fíjate Cómo han cambiado las cosas Anoche estoy yo ahí Sentado viendo el juego En el estadio Y un señor Escucho yo a un señor Decirle a un vendedor De chuchería Oye de verdad que no gracias Pero ahora tú no tienes Desodorante y shampoo Desodorante y shampoo Estaban pidiendo Sí Y no tenían Bueno Pobrecito vale Tres innings más tarde Mira tú El hombre Y te tengo Acondicionador también Ay le consiguió Le consiguió Pero ese fue Ah le consiguió Mira aprovecha ahora Que tengo pasta de dientes Porque Porque esta se me agota Rapidito le dijo Y jabón en polvo Para lavar la ropa Le dijo Que no sabes que El señor le compró Los productos Lo veo sacar una cesta Y se fue él a revenderlos Del otro lado Del otro lado De la En las otras gradas Con sobrepresa No, no es justo No es justo Y no me vas a creer Pero de allá para acá Se pasó otro señor Te estoy cayendo Todo el resto Porque también De verdad no les miento Es en serio Es mi experiencia En el estadio Bien Ya vamos a continuar Hablando de esto De béisbol Es tu tema Claro Es tu tema De nuevo en la mañana Que es la mega Cadillac But I can send you Into overdrive De nuevo en la mañana